Bueno, bueno, la invencible, Cacu 94.5, en este momento prendemos la cabida, Jessica, y ahí está el líder. ¡Prueba! Con el de peluyes, señores, hoy. Allá podemos notar ya que está adelgazando bastante. Sí, es notable. ¡Qué lindo está el líder, ¿me dices? ¡Lindo! Oye, lo que quiere decir es mucho. ¿Tú sabes que yo siempre le gustaba? Está lindo el líder. Está rosado, está rosado. Es un golpe. Está rosadito el líder. Mira qué lindo usted el líder. Es que no coge sol. Mira la carita, flaquita. Líder, ¿y la pelupe o la mujer usted? Muchachos, se denme miedo. Pero que yo no tengo eso. A mí que ofrecerme ahora. Hay que pagarte para estar contigo. Ahora, claro, porque dime. Diablo, bueno. ¿Y la vereda? Saludo a la tora. El cerdo, yo creo que ella tiene que hacer algo con borrar su video. Porque era una campaña con el cerdo que tenía. Sí. Entonces, ya el tipo ahora es la pantera roja. ¿Eh? Pero bueno, yo como de nuevo. ¡Para adelante, compañero! Yo no le paro a nada. Líder. Dime. Muchos piropos, muchos piropos, Líder. Sí. No, yo siempre he tenido buena venta, gracias al señor. ¿Cómo así? Claro, porque lo que pasa es que cuando tú... Sí, hay mujeres. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Te recuerdas cuando en la entrevista de Ingrid Jorge? Sí. Que dijo, no, no, no es como me decían. Este muchacho es otra cosa. ¿Casi te la daba tú, Líder? ¿Eh? ¿Casi te la daba? No me interesa. Y además, no, no, no. Las mujeres que son, le gusta mucho la farándola. A mí no me gusta hacerle coro. Me la puedo dar por letra. ¿Entiendes? Al pasito. Pero no me gusta. Además, el odio que le tengo a su madre, creo que no se levantaría. Mira, que te traes un trío tú, la tora, Ingrid, tú. No, con la tora no hay posibilidades. Porque esa mujer me quita el apetito sensual. Cuando yo la veo. ¿Cómo vas a ser, Líder? No, que no. La tora es una mujer. Yo te voy a ser sincero. Ella sí tiene una vaina, pero que no sé. No me da como... El apetito sexual mío se me pone en cero con ella. No le veo futuro a la tora para gritar, ¡Ah, hay Líder! No. O sea, yo no... Ni que me pague. Porque es que hay mujeres que no te motivan. La tora viene siendo... No sé, un cero a la izquierda. No me interesa la tora. ¿Pante sí? ¿Qué tenemos para hoy, Líder? Hoy tenemos mucho... Hoy tenemos un par de casos. Sí. Mira. Estaba analizando un video que me llegó del artista boricua, B-Boy, creo que se llama. Sí, sí. Había nacido el topito, ¿cuándo es? Para tuyo. B-Boy, ella es la chica de mi voz sensual. Más nunca he hecho nada. O sea, fanático. En los parís del ninja, en los parís de Diego B-Boy, cuando ponen ese tema de B-Boy, se iba todo, ¿eh? Era una vaina como dura. ¿Tú entiendes? En el video, todo lo que él dijo, viene toda la... Esos son la gente que sabe del género, ¿eh? Todo lo que él dijo, dijo la verdad. Fue como lo dijo entonces. Sí, fue como lo dijo. La historia es así como él la dijo. Fue la forma. No, espérate. Él dijo todo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, o sea, un ejemplo aquí en RD, aquí estamos divididos entre Dembocero y Raperos. Aquí ya nosotros formamos un movimiento donde a lo primero, el Dembocero, era un sucio, un grajoso, el cual cantaba en un colmado por una pequeñita. Y en el tiempo de antes, señor, le voy a decir la verdad. Le voy a decir sincero. Los artistas cotizados eran los raperos, los cuales no iban a discotecas ni que a DJ ni que a darle pulga tema. Era, hacían unos juntos como los fritaros, los raperos, tenían un público neto porque eran de redes sociales de aquello tiempo, o más spray, los Dembocero. Yo que conozco esas ramas con leche arriba, nunca usaban ni Facebook, señor. Pero, el método de ellos se pegó porque el método de ellos era hacer CD y regalos, señor. ¿Eh? Creé yo mismo en su música, ahí donde cantaste a gratis en cualquier sitio. Y se pegó la vaina a la mala. Entonces los raperos dicen, tú eres Dembocero, tú eres loquito. Una vez me recuerdo como obra, el papá de Ra me dijo, esas palabras nunca se me olvidaron, cuando tú dejes de llevar a esos loquitos a tu programa, yo voy a tu programa. ¿Eh? ¿Cómo loquito? Sí, los loquitos que tú llevas, los Demboceros, eso. Esos son unos loquitos, tu programa es de locos. Bueno, hermano, ¿por qué yo voy a hacer? Son gentecito el que va a mi programa, que esa era la diferencia, ¿eh? Chalibales, Villa Carolina, rapero. La hora de DJ Boyo, DJ Topo, la hora de DJ Topo, Poyubano, Dembocero, todos los loquitos que decían, pero esa música explotó, se hizo realidad y aquellos que criticaban esa música, ahora la cantan. Y graban, y graban con lo que eran los quitos en aquel tiempo. Entonces, lo que dijo este muchacho, esa historia que él dijo, todo tiene toda la razón, pero aquí, la música, Dembocero, es una música, porque así el dominicano la bautizó, y tú el que es dembocero, ya usted sabe qué es lo que canta. Se quedó así. Yo canto Dembocero, ya sé lo que él canta, está bien, está pegado eso. Pero nada, yo lo felicito a mi boy, tuvo bien lo que dijo, pero lo que dijo, dijo, ah, cállate lo otro, ya él tiene que hacer esta tase, porque aquí, el que es dembocero, es porque canta Dembocero, y dembocero para nosotros, que metimos este ritmo a terror, cuando nadie creía en esto, lo metimos a terror, lo hicimos realidad, es dembocero, la música del dominicano, y de la juventud, eso es así, y nadie va a cambiar, ahora dice, que no, que no es dembocero, que es dembocero, vino de fulano, que el general, que es el otro, no, no, hicimos el lío, y lo hicimos a terror, gracias a Zapita Playera, que aparecieron por ahí, entonces Zapita, el dominicano lo hizo a terror, y logró asamblar, y hacer la vaina realidad, y después nacieron los productores bacanos, los cuales hicieron música original, y nadie puede tapar el sol con un dedo, el dominicano hay que sacarle, como artista, cuando se habla de República Dominicana, hay que hablar del demboc, obligatoriamente, como hay que hablar del rap, y el demboc aquí, es una música, es un género, es un género, claro, es un género, que tiene más millonarios, hay más demboceros millonarios, que raperos, y tú lo sabes, cuento cuáles son los raperos, que son millonarios, cuéntanos cuáles son, pero no con la música, sigue, Chelo Chá, no raperos no, Chelo Chá, y Chelo Chá, después que cambió, ahí fue, y el papá, y el papá, el papá de Ra, el papá de Ra, el papá de nosotros, en un sentido, porque su rap fue duro, pero si no hubiese cantado demboc, hubiese todavía, estado en la urina, nadie es rico, con Rochi, no raperos, Rochi, Rochi, todo lo que se ha buscado, se lo ha buscado con Ra, ¿tú entiendes? Rico no, pero se está buscando, se está buscando, porque Rochi es uno de los artistas, que si cobra 100, 190, y aparece una gente, el único artista, ha aparecido fiesta de Rochi, que quiere un ejemplo, sí, en un ejemplo, ¿verdad? Y si es por vida mía, se la dejaba 80, todo, pues también dile lo que es del 80, un ejemplo, son artistas, que son conscientes, no son artistas, que cuando están pegados, se vuelven locos, no, 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 a mí que dame tanto, si no, yo no voy para allá, así que, el género, que ha hecho más gente millonaria, se llama el dembogo, aquí en República Dominicana, sí, por más que alguno dembogo, un ejemplo, los demboceros, quieran cambiar, de que el ritmo, que la vaina, que espérate, no, 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 usted es quien es, Paul dembogo, y a usted le dijeron, loco, lo humillaron, y ahora usted, y lo humillaron, ya están grabando con usted, y nosotros, estuvimos ahí, en esa historia completa, de esa música llamada dembogo, porque nadie quería saber de ella, ningún programa de televisión, le daba la mano, a ese ritmo, ¿cuál programa lo hizo? No, ninguno, ningún programa, ninguno, ahora no, ahora ya, los programas, le abren la puerta del género, y algunos, el títano malagradecido, dejan de visitar, y darle entrevista, a los representantes, de la música urbana, y van donde robo el disco, para que se, tú vio contigo, que nunca te apoyó, cuando tú estabas en cero, tenemos aquí unos premios, urbano, ¿eh? ¿están hasta los premios Q? Claro, no, no, porque la historia así, la quieren, vaina, otro caso, señores, felicito a los premios Q, me dijeron, y chequeé, que estoy nominado ahí, en una vaina, si, estás como nominado, como, influencer, redes sociales, de las redes sociales, estás con Quillada Mente, estás con, Carlos Montesquieu, ese hermano mío, déjame ver quién más está, era como, eh, está con la chácata, ajá, la chácata, son creo que cinco, señores, miren, ¿quién le habla? ¿quién le habla? Soy una persona que se respeta, yo creo que el nombre mío, yo no tengo hambre de participar en ninguna competencia, porque nunca creo en competencia, que es una gente que elija si tú eres o no eres, tú tienes que decir si tú eres, demostrándolo, una de las redes sociales, que me ha durado, eh, esto, popóin, todo el que tú lo veas ahí, que ustedes lo ven, es una fiebre y se va, lejan en el litado, ¿cuánta gente fueron nombres? y nadie la conoce, o sea, nadie se recuerda de esa persona, eh, ajá, entonces, o son muy actuales, no, es que no duran, te duran un año a la mala, y yo con mis cinco preguntas, he hecho muchas cosas virales, eh, entonces, está heavy, Carlos Montesquieu va a hacer esto, para mí es un placer, competir con Carlos Montesquieu, porque es mi hermano, eh, y si él gana, yo mismo le entrego el premio, pero la chácata, señores, nos estamos volviendo locos, eh, lamentablemente, le digo a los promotores de ese premio, que conmigo no cuenten para ese renglón, ¿y qué pasa, se llama, se llama el renglón, impacto en las redes sociales, bueno, primer impacto, impacto conmigo no cuenta, ¿quién más está ahí, Santiago, a ver, yo lo mismo, pero el líder está con la chácata, no, no, tú estás contento, porque es tu raza, el líder está arriba de la chácata, yo, 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 yo no puedo, yo no puedo, que a mí, donde yo he hecho un trabajo, durante muchos años, porque no es verdad, de que quede cinco meses, el líder mejor, no, 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 busquen, las cinco preguntas fue algo, yo fui el responsable, de que la gente hable en Instagram, yo fui el primero, que puse a la gente a hablar en Instagram, si te ganas el premio, tienes que dedicarme, lo que te va a hacer en Instagram, va a seguir, Pío la destita, con Pío la destita, él está con, tú estás con Carlos, Carlos está bien, Quilladamente, Carlos Durán, Chácata, Pío y Topo, y quién, ah, bueno, yo la distingancia, Pío está bien, ha hecho su trabajo, señores, pero, también se lo puede merecer, o sea, combinen ese reglón, pero la chácata, por más floj que tenga, creo que es una ofensa, a mi figura, y, 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 lo que están ahí, en ese reglón, que acepten esa vagamundería, son más locos, yo, desde hoy, dije que, en ese reglón, no cuenten conmigo, si quitaran a la chácata, si no te importaría, ahí mismo, ok, y voy a apoyar esos premios, que siempre nosotros, no le hemos hecho una huelga, esos premios, y me comprometí con su productor, porque después que hablamos, y vi, la huelga mía, tuvo un problema, está ganando Carlos Montesquieu, con, 46%, la chácata, segundo, con 23%, y el líder con 16%, la chácata, como voto que tú, y yo voté por ti ahora mismo, ah bueno, gracias por votar por mí, y si quieres borrar el voto, porque a mí no me interesa, tener que ir en ese reglón, me voy a poner ahora, mira, 300 mil arriba, y yo por eso, no me voy a devolver, porque es una falta de repeso, no tengo nada, con los homosexuales, esa persona, una vez, uno de los topopoint, de los tipos que están, que tienen su guillibay, me llamó, que su mujer se quería, creo que era, yo te pedí el número, tú te recuerdas, fue el de ese mismo, y yo le conseguí esa búsqueda, y me hizo, me quedó mal, no sé qué me dijo el tipo, no, pero yo les me dejo en visto, que es lo otro, porque son gente, que cuando tienen, medio dedo de fama, se vuelven locos, tú entiendes, entonces, por eso es que yo no comparto nunca, nunca me van a ver a mí, de que seguida por el líder, no, yo no, me roceo, con homosexuales, no te rozas, no me roceo, porque me comienes de silbato, porque roce de pájaros, y mira hoy a mí, tú entiendes, pero porque, o sea, que no quiero saber de ese género, tú no tienes un pana, que sea homosexual, que sea un pana tuyo, bueno, no tenemos amigos, tú entiendes, no, yo no tengo otro, tú eres homofóbico, no homofóbico, yo, oye, yo puedo compartir con homosexuales, no importa, ahora, de yo, en uno previo, digo, ponerlo a un homosexual, es que competir con gente, que lo han dado todo, para tener un nombre, una persona que viene en estos días, porque pega una frase, creo que una falta de respeto a los que están ahí, si los que están ahí, si los que están ahí, aceptan eso, yo les respeto su decisión, pero a partir de ahora, y le digo a los copos voy, no pierdan su tiempo votando por mí, porque yo, yo, no estaré, si quiere, yo, oye, yo odio ir a premios, está apareciendo al lápiz, si, no, 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 espérate, yo odio ir a premios, pero si tengo que ir al premio, apoyarlo, para que vean que yo no tengo problemas con los premios, porque hemos tenido muchos problemas, y no quiero que se malinterpreten, mi posición de ahora, pero, es una falta de respeto, por ahí me diga que competí con un homosexual, donde yo, lo he dado todo en este género, he hecho mi vuelta, tengo demasiados años, haciendo cosas, porque no es lo mismo, tú relajas, porque después se ofenden los homosexuales, especifica por qué es, oye, los homosexuales pueden todito, voten contra mí, a ser, me importa, porque hay cosas como que a ti, tú no estás tratando de ayudar, no, es que a mí no me importa, a mí no me importa, se pueden ir a la M, todo, y tengo, en mi familia hay homosexuales, y en el tren mío, yo tengo un homosexual trabajando, yo no estoy en contra de los homosexuales, ¿El tapito qué? No, el tapito ya salió de esa cosa. A ti lo que entiendo que no te gusta es, que el trabajo en poco tiempo, que él ha hecho con ese estilo de videos, lo están comparando con tu trayectoria. ¿Cómo tú vas a poner a un Freddy Veragoyco, si estuviera vivo con Harry Ramírez, de que ha competido, señores? ¿Cómo tú vas a poner a un Freddy Veragoyco, con un Harry Ramírez, de que mejor locutor, Harry Ramírez, Freddy Veragoyco, Freddy, se muere de nuevo, si nació, porque es una falta de respeto, no, pero no es para nada. Ahora, tienes un renglón, renglón, pájaro, en las redes sociales, y la nominada, ahí sí, hasta yo mismo me curo, oye, mejor tú no puedes ligar, de que con Carlos Montecuín, de que la chava. Pero mira, tengo entendido, que tú dijiste que con Quilladamente no había problema, que Quilladamente, tengo entendido en las redes sociales, que ella es, o lesbiana o bisexual, si venimos a ese, estoy casi segura, que lo he visto en las redes sociales, entonces también, tampoco te gustaría competir con Quilladamente. La chaca tenía mi problema. Ya. Entonces, ahí quitamos la homosexualidad. No, 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 es que no me importa que tú seas pájara, porque que tú pájara, a mí no me, oye, una hija, una hija mía, que sea pájara, a mí no, yo no le pararía eso. Ahora, un hijo mío que sea pájaro, sí, yo me sentiría mal. Digo, como por la hombría del hombre. No, 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 porque se ve feo eso. Eso se ve feo. Pero, pues no está grabando la vaina. Ah, bueno, tú me dices, perdóname, es claro. Diablo, Sandy. Tomo, di que todos los días, di que todos los días, di que todos los días, cheque un correo, Sandy, di que el líder, todos los días, llega un mensaje, día por día, no llega. Tan peor que tú, a los premios. Oye, no, no, no estás tú celoso de que, la chaca te la pueden quitar ya en los premios, enamorátelo. Tú sabes que es un tipo, que tú sabes, es que yo no hago correo con esa gente. Puedo compartirla, tú una mesa y una juca, todo es chelcha. Pero cuando estamos hablando de la cosa de verdad, di que cosa seria, di que, di que, di que alfombra roja, di que un pájaro con unos tacos, no, espérate. Eso yo no lo acepto. Y creo que la dirección de esos premios, si me hubiesen preguntado antes, yo le hubiese dicho que no pongan mi nombre ni mi figura. ¿Y si sacan a la chaca talibis? Aceptaría. Aceptaría yo estar ahí. Si sacan a la chaca. Pero en el asunto, el asunto de que ella sea o tenga una preferencia sexual, no estamos ya tratando. Mi trayectoria, tú no la puedes ligar con un pájaro. Pero que eso no. No se lo voy a aceptar a nadie. Si a usted no le importa su trayectoria, porque quizás no la tiene. Eso no tiene que ver. El entrevistador de vicioso y de baño. No, no, Porque a veces pasa así. Porque tú el que entrevista a vicioso es un sinvergüenza. Eso no tiene nada que ver. De vicioso y de gente loca en la casa. Eso es por temor de que te gane. Fulándose de la crisis de la gente. Entrevistando gente que no ha comido. Es un temor de que ella te gane. Eso es lo que pasa. Oye, a la guerra se va a ganar y a perder. Y recuérdate que lo que tienen seguidores, esos son los que valen. No me digas a mí que esos tigres, tú ves que tienen un millón de seguidores, pero son gente que no son fieles. Son gente que están emocionados, pero no son fieles, que se matan, que esto y lo otro. Yo te aporto a ti que esa persona, si hay un 10 tigres o 200 mil tigres que se curan, le da vergüenza te le hace una foto para subirla a sus redes sociales, pues le va a decir, ah, pues tú eres pájaro. Hay cosas como que te reta, hermano mío. ¿Cómo te ves para ligar a mí con un pájaro a mí? Yo lo que puedo puñalearlo ahí en esos premios, ¿eh? Ya está nominado, ya. Claro. Ya está nominado, ¿ya? ¿Ya? Mira, le di un tig nervioso en el ojo. Te costará no ir, no ir por allá entonces, te costará. Yo voy a apoyar los premios. Ya está nominado la idea. Yo voy a apoyar los premios. Pero si le queremos ganar a los otros. Tú sabes lo que el topo trabaja 15 años por el género, porque está nominado. Diga que es un pájaro, señores. No estamos volviendo locos, locutor de Madrid y los nominados son Corporan de los Santos, Freddy Veragoico, Harry Ramírez, Ale Macías. Señor, no estamos volviendo locos. Cuidado con Ale, que es para mí. Al César lo de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Eh? Los pájaros de este lado, los homosexuales, hágale su fiesta a ellos. Las mujeres de este lado. Usted qué es eso, vaya, usted nunca me va a ver en la zona colonial, sino en un evento de rapero. En el parque, en el pañatrás. Dique, por ahí van ellos a hacer su fiesta de ellos, a besarse delante de todo el mundo. Yo soy un hombre que me respeto, si tú eres para razón, tus problemas. Luego aire, luego aire. Te va a tocar estar junto con él, sentado al lado, ahí. Al lado. Al lado. Puede haber un muerto esa noche, entonces. Fácilmente, para que lo sepa. Gracias, líder. No voy a violación ni nada. A mí que me saquen de ese renglón. Para que lo sepa, para que me saquen de ese renglón, que a mí no me interesa estar ahí. Ahora, si me sacan, a la chácata. Yo acepto estar ahí en ese renglón, oye, chácata. Y tú, el que está en ese renglón y acepta la chácata, es pájaro como la chácata. Yeah, 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 no, no, no.